Oiga señora, ¿cómo está? Yo sé que me pensabas burda estando con el G Oiga señora, ¿cómo está? Discúlpeme el atrevimiento por irla a llamar Pero es que no aguanto estas ganas de hacerle explicar Porque tan solo fui un momento de sexo y nada más Porque según usted no cuadra la edad ya Yo sé que soy un menorcito y que es un delito Mantener relación con carajitos que Tarde o temprano pueden ser artificiales Porque usted ya está mayor como para cambiar pañales Pero es tu aconciencia te puso a delirar Escapaste del trabajo solo para irme a buscar ¿Cuántas veces no le mentiste al tipito aquel Que no te dio lo que te di que si te hizo sentir mujer? Y esto va más allá de palabras son las razones Recuerdo aquellas canciones que escuchaste y después Te daban esas contracciones en el cuerpo Y me tenías en cuestión de segundos estudiándote Y yo sé que escondida la pasabas bien Yo sé que me pensabas burda estando con él También recuerdo cuando me hablabas de tus problemas Y las veces que me nombraste a la hora de la cena Me arrecha tanto su trato de él para ti Me pregunto que esperas mujer para venir aquí Aún te espero yo con esas mismas ganas Con que piraste aquella mañana sin decirme nada Y las palabras se quedaron cortas Dime tú si no fui yo el que con hechos te marqué Esa mismita cama donde él duerme y ni te ve Estuve yo contigo llenándote de placer Y las palabras se quedaron cortas Dime tú si no fui yo el que con hechos te marqué Esa mismita cama donde él duerme y ni te ve Estuve yo contigo llenándote de placer No te imaginas lo que contigo aprendío Ni las veces que he querido llegar y calmar tu frío Si una vez te tuve así de frente y sin ropita Y te gustó corte carajo no dejas que se repita No estás pa' relaciones ni yo pa' casarme ahorita Solo pa' vivir momentos de esos que se necesitan Soy un chamito y tú una tipa con bastante clase Así que deja el miedo y deja que las cosas pasen Tú crees que si estuvieses bien con el esposo tuyo Hubieses buscado cariño señor en otro capullo Me sabía mierda tu remordimiento falso Y más cuando repetidas veces estuviste en mi cuarto Más que clara estabas de que yo era un mantenío Y aún así las cosas fluían como lo hace el río Nunca podrás esconder que estuve en tu mente Porque cuando yo te tuve te hacía sentir de veinte Fueron tantos sitios donde me esperaste Y los cientos de sitios donde me buscaste Era algo diferente cuando en carro me buscabas Las millones de caricias mientras manejabas No entiendo por qué lloras tanto y por qué tanto piensas Si ayer reía y no tenías ni vergüenza Que soy menor que tú eso lo tengo presente Y creo que esa es la razón de que huyas por la tangente Y me tienes de frente Dime si no te causo eso Que no consigues en tu novio pero si en mis besos Mírame a los ojos dime si pa' ti soy un tropiezo Tienes miedo de aceptarte que mueres por mi regreso Aquí te esperaré donde te conocí Aquí donde me besaste donde te desvestí Aquí donde señora me hiciste saber a mí Que soy un carajito pero que mueres por mí Y aquí te esperaré donde te conocí Que soy un carajito pero que mueres por mi regreso ¡Gracias!